Un saludo un día más en Xperium Markets con Angelo Rico. Angelo, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Muy bien, saludos a ti y saludos un día más a nuestros seguidores en YouTube. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, Angelo. ¿Qué son exactamente las finanzas personales, primero de todo? Mira, las finanzas personales es todo aquello que tiene que ver con nuestra economía particular. A nivel de usuario, digamos. A nivel de como persona, como particular. Gestionar nuestro dinero, nuestras finanzas. Gestionar nuestro dinero, nuestros gastos. Cuatro pilares claves que nosotros tenemos que dominar en relación a las finanzas personales. Los gastos, los seguros, los ahorros y las inversiones. O sea, esto es clave. Tienes que conocer estos cuatro conceptos, dominarlos y saberlos controlar, comprender. Porque esto será lo que determinará si nos quedamos pobres o si prosperamos. O sea, es importante controlar todas estas cuatro cosas porque si no, nos controlarán a nosotros. Eso. Tú lo has dicho, terminemos el video ya porque es que ya lo has dicho totalmente. Si nosotros no controlamos el dinero, el dinero nos controlará a nosotros. Y es allí cuando nos convertimos en esclavos del dinero. Gente que tiene que trabajar enferma porque no tiene dinero. Gente que tiene que trabajar 18 horas a pesar de tener hijos porque no tiene dinero. Gente que nunca se puede ir de vacaciones porque no tiene dinero. Que no puede desarrollar sus gustos, sus habilidades, su potencial porque no tiene dinero. Y esto, controlar esto, aprovechar esto, pasa por comprender todo lo que afecta a nuestras finanzas personales. Entonces, más concretamente, ¿cómo podríamos tratar estos cuatro temas? Mira, estos temas yo lo que haría es como comentarlo de tal forma que nos vayamos encarrilando acerca de cómo nosotros podemos comenzar este tránsito desde una persona que conoce poco o nada de finanzas personales hacia una persona que comienza no a saberlo, sino a saber que no sabe, que era lo que comentábamos antes. En otro video, sí. Mira, lo primero que yo tendría que decir, que es lo que espero que estemos haciendo aquí, es educarnos. Nosotros nos tenemos que educar en temas de finanzas personales. Conocer cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se multiplica, cómo se expande, cómo se invierte, cómo se ahorra, etc. Tenemos que comprender cómo funciona el dinero. Bueno, alguien dirá, pero Ángelo, el dinero no lo es todo. Vale, el dinero no lo es todo. ¿Con qué pagas el alquiler? ¿Con trueque? ¿Con qué comes? ¿Con trueque? ¿Con qué compras la ropa de tus hijos? ¿O le pagas el colegio a tus hijos? Con trueque. Afecta todo lo más importante. Afecta todo. Afecta todo. Entonces, como afecta todo, como mínimo lo tenemos que comprender. Tenemos que comprenderlo. Para comprenderlo necesitamos educación financiera. Y esta educación financiera, todo lo que tiene que ver con finanzas personales, no la vamos a aprender ni en el colegio ni en la universidad. Tendremos que hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, primero, educarnos. Entender estos conceptos, profundizar en ellos y a partir de allí poder tomar un control sobre ellos. Lo segundo, que esto es vital. Mira, uno solamente comienza a tomar el control de la vida cuando uno comienza a tener capital propio. Cuando comenzamos a tener ahorros. Cuando comenzamos a acumular capital. Entonces, es lo que dice George Clason en el hombre más rico de Babilonia. Págate a ti mismo primero. Antes de pagarle al banco, antes de pagar las facturas de gas, de electricidad, de agua. Antes de pagarle a todo el mundo, págate tú primero. Y lo que quede, lo distribuyes entre los demás. Si te esperas a ver qué es lo que queda después de pagar deudas y de pagar gastos y costos. Esperas a ver qué queda para pagarte, pues nunca vas a tener. Tú tienes que pagarte tú primero y a partir de allí aprender a distribuir. Y partiendo de esto, mira, yo te tengo que decir una cuestión muy personal. Tú solamente comienzas a ser rico cuando comienzas a manejar efectivo. La gente se siente importante cuando tiene tarjetas de crédito. Cuando tiene dos, tres, cuatro tarjetas de crédito. American Express, Mastercard, Visa, etc. Pero resulta que eso no tiene nada que ver. Porque las tarjetas de crédito simplemente son para adquirir créditos de consumo que lo que hacen es empobrecernos. Yo soy consciente de que únicamente comencé a ser próspero cuando yo manejaba todo en efectivo. Todo en metálico. Todo. Yo ya no utilizaba la tarjeta de crédito para nada. Primero, porque pagué mis deudas. Y segundo, porque a medida que pagaba cada una de las deudas, yo rompía la tarjeta de crédito. O directamente el banco me la había bloqueado y me la había cancelado porque estaba ya en cobro jurídico o prejurídico. Yo no tenía tarjetas de crédito. Entonces yo comencé a manejar efectivo. Entonces, claro, tú pagas tu comida en efectivo, haces la compra en efectivo, ya no utilizas tarjeta de crédito. Si tú comienzas a utilizar efectivo, tú comienzas a ser próspero. Eso es clave. Eso es clave, clave, clave. Tener efectivo, manejar efectivo, pagar todo en efectivo. Lógicamente que en el camino, a medida que tú avanzas, tú vas tomando decisiones financieras un poco más inteligentes. Y es, yo tengo una tarjeta de crédito con 40 mil dólares o euros. Si me voy a comprar un auto, yo no lo compro en metálico, sino que pago con la tarjeta a un mes. Entonces será utilizar 40 mil euros o dólares a un mes sin intereses. Eso es inteligencia financiera. Entonces, pero lo primero, pagaste a ti mismo primero y después comienza a manejar efectivo. Manejar efectivo, manejar efectivo. Ahora comienza lo más importante de todo este asunto. Y es que tienes que pagar tus deudas. Y las tienes que pagar con el método bola de nieve. ¿Qué es el método bola de nieve? El método bola de nieve es que tú, para lograr pagar todas sus deudas, cuando tienes muchas deudas, tú lo que empiezas a hacer es pagando las más pequeñas. Entonces pagas la más pequeña, después la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Claro, pagar una deuda más pequeña te permite tener como la sensación de que lo has logrado. Y es esa sensación de logro lo que te permite seguir avanzando en ese objetivo. Y te va liberando también. Te va liberando flujo de efectivo y ese flujo de efectivo que se libera te permite pagar las otras. Y así es más fácil pagar las deudas. Claro, cada vez es mucho más fácil. Ahora, yo primero dije, edúquese, que es lo primero. Yo antes de comenzar a pagar deudas, cuando ganaba el salario mínimo, lo primero que hice fue educarme. Que fue ese periodo de tiempo entre el año 2004 y el año 2006. En el año 2004 me gradué de la universidad como economista. Debía a toda la universidad, tenía tarjetas de crédito. Pero inmediatamente, ¡fu! Me metí a la bolsa a estudiar el diplomado de bolsa. También a crédito. Inmediatamente terminé el diplomado de bolsa, ¡fu! Me metí a ser un diplomado de gerencia financiera. También a crédito, todo al debe, hasta el cuello. Después de eso me metí, ¡fu! Al posgrado en finanzas. Terminó el diplomado de bolsa en diciembre del año 2004. Y en enero estaba siendo el diplomado de gerencia financiera. Tenía ese diplomado de gerencia financiera que duraba seis meses. Y en junio, o en agosto, perdón, estaba comenzando el posgrado en finanzas que duraba, creo que, dos años o año y medio. Inmediatamente lo hago, ¡pam! Y, o sea, todo eso ocurrió ¡pam! 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 Y mientras yo estudiaba todo eso, todo el mundo me estaba buscando para asesinarme y para cobrarme las deudas. Entonces, antes de pagar las deudas, primero tienes que invertir en ti. Sí, porque cuando inviertes en ti, es cuando tú desarrollas la capacidad de pagar las deudas. Entonces, no se trata únicamente de reducir gastos, sino de educarte para aumentar ingresos. Educarte, pagarte a ti mismo, pagar las deudas. Educarte, pagarte a ti mismo, pagar las deudas. Y dentro de eso, de pagarte a ti mismo, hay algo que leí en un libro que no recuerdo ahora su nombre. Creo que se llama Tim Ferriss. Bueno, no, no recuerdo su nombre, la verdad que se me olvidó. Pero él dice lo siguiente. Págate a ti mismo, pero primero comienza construyendo un colchón de seguridad. ¿Qué es el colchón de seguridad? Un colchón de seguridad es una cantidad de dinero que es denominada llegar a mil dólares, por ejemplo. Es una cantidad de dinero que te permitirá atender urgencias o atender cosas imprevistas. ¿Qué es lo que ocurre con la gente pobre? La gente pobre no tiene ahorros. Entonces, cuando ocurre una calamidad doméstica, una enfermedad, hay que pagar una factura médica, o se daña un electrodoméstico de la casa, un aparato de la casa, la nevera, la lavadora, etc. Y es costoso reemplazarlo o repararlo. Ellos siempre vuelven al punto cero, porque no tienen ahorros, no tienen ese colchón de seguridad. Entonces, él dice, tú tienes que llegar rápido, rápido, rápido a un colchón de seguridad para que si ocurre un imprevisto, tú no te tengas que endeudar más para cubrir ese imprevisto, sino que lo cubres con ahorro. Entonces, no te endeuda más y eso se retroalimenta con las deudas que te habías pagado. Entonces, tú siempre estás como en ese proceso de avance. Siempre que ocurre un imprevisto y nos toma sin ahorros, sin colchón, volvamos al punto cero, al punto de partida, porque nos toca endeudarnos. A partir de allí, él dice, ya tienes tu primer colchón de seguridad, ahora tienes que agrandar ese colchón de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Primero comenzaste con mil dólares para los imprevistos o con mil euros, ahora tienes que hacer que ese colchón sea suficiente para pagar tres meses de tu vida, seis meses, un año y lo vas agrandando. Agrandando, agrandando, agrandando. Y en ese momento, tú empiezas a tener lo que hablábamos ahora, efectivo. Empiezas a manejar efectivo, por lo tanto, será muy difícil que te endeudes, será muy difícil que gastes con tarjeta de crédito. Pero además, como te estás educando, estás abriendo la mente, ahora eres un competente consciente, como estás abriendo la mente, te estás educando financieramente y ahora tienes capital, tienes un colchón, tú ahora puedes decir, esto es una oportunidad, pagámoslo. Y te arriesgas. Entonces, esa es como la manera en la cual nosotros podemos comenzar a poner las fichas del rompecabezas a nuestro favor. Cada una de estas cosas que acabamos de hablar, educarse financieramente, pagarnos nosotros mismos primero, pagar las deudas con el método bola de nieve, construir el primer colchón financiero, el colchón de seguridad, después preocuparnos por agrandar el colchón de seguridad y después llegar a un punto en el cual tú tienes que siempre tener seguros para todo, para tu casa, para tu auto, seguro médico, seguro de vida, para que tu familia no esté desprotegida. Todo esto son fichas del rompecabezas. Si alguna de estas fichas falta, será como una mesa a la cual le falta una pata. La mesa se cae. Nosotros tenemos que comprender cómo funcionan cada una de estas fichas porque solamente de esta forma las podremos poner a nuestro favor, podremos comenzar a poner las circunstancias a nuestro favor. La situación para mucha gente es difícil, mucha gente está pasando por dificultades, mucha gente lo está pasando mal. Esas circunstancias no van a cambiar a menos que yo cambie lo que provocan esas circunstancias. Si tú te miras la situación de una persona pobre o de una persona que está en una situación financiera difícil o que está altamente endeudada, si tú examinas su radiografía financiera, tú lo que encuentras son errores básicos, errores básicos, 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 en estas cuestiones que son las más simples y que son fáciles de solucionar. Entonces cuando una persona me dice, Ángelo, es que ya cumplí 50 años, no tengo que caerme muerto, nadie me contrata. Cuando tú lo examinas, él lleva toda la vida fallando en estos temas. Sino que esto es simplemente el resultado de cosas que él ha hecho. Tú no atacas el resultado, tú lo que atacas es el origen. Y en términos financieros, estos aspectos que acabamos de mencionar, de identificar, son el origen de las tragedias financieras o de que nosotros no prosperemos financieramente y que no logremos las metas. O sea, para ti es un crimen no dar importancia a algo tan importante como es las finanzas personales. Es un crimen además por lo siguiente, Ricard, porque cuando tú no entiendes de finanzas personales, en el fondo, tú estás delegando eso en otros. Tú te estás diciendo, no nos preocupemos por esto, que mi empresa ya se ocupará. No me preocuparé por esto, porque el gobierno ya se ocupará. No me ocuparé por aprender a manejar mis ahorros, porque el broker o el gestor ya se ocupará. Y todos sabemos, los extraños, cómo sí saben ocuparse de nuestro dinero. Con criterio, con educación, con convicción, con creencia, con conocimiento de causa, con carácter y con el entusiasmo que se necesita para aprender estos temas, nosotros nunca delegaremos la responsabilidad de nuestro futuro financiero en el gobierno, en la empresa en la que trabajamos o en terceros que desconocemos. Es un crimen, porque ya cuando estamos viejos, ya no solamente estamos nosotros, sino que está nuestra familia y toda nuestra descendencia. Nosotros podemos cambiar el futuro de nuestra estirpe. Yo cambié la mía. Es decir, mis hijos ya nunca vivirán cosas que yo viví y seguramente los hijos de mis hijos nunca vivirán otra realidad y después, pero una realidad superior. Ya no se ocuparán de cosas básicas, sino que espero yo que no salgan vagos y se eduquen para construir cosas superiores. Porque ellos ya no van a tener que probarse porque, ay, tengo hambre, ¿no? Ay, no hay dinero para la factura. No. Ay, no tenemos dónde vivir. No. Ay, vinieron, vino el banco a cobrar. No. Ellos se preocuparán de otras cosas, como emprendo, como construyo, como creo, como otras cosas superiores. Pero, eso lo logré fui yo y lo logré fue ni siquiera metiéndome en cosas complejas como hacer trading, inversión, ponerme corto, largo, stop loss. No. Aprende a manejar tus finanzas personales. comienza con lo básico, que las cosas grandes se construyen a partir de las cosas pequeñas. Y ya está. Muy bien, Angelo, muchas gracias por la explicación de hoy. Interesantísima, como siempre. Y, bueno, pues, si te parece, lo dejamos aquí. Claro que sí. Pues, un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!